No sé qué encanto posee la tierra mía, será quien sabe el embrujo de sus mujeres o acaso las dulces notas de mis canciones que toda América canta con alegría De mi guitarra brotan notas que cantan, penas que muchas veces nos da el amor Son como colondrinas que al cielo vuelan, huyendo despavoridas del cruel dolor El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza Entre los andes suenan que nacían taras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito Ya se oyen los compases así así de un valsecito, la coquetona polca así así y el tonderito El pañuelo en el aire rasga un hechizo, cuando con elegancia así así baila un mestizo Surge el ritmo peruano y en sus compases parece que dijeran así así ahora como antes Las manos de un moreno repiquetean su ave madera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza Y entre los andes suenan que nacían taras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito Ya se oyen los compases así así de un valsecito, la coquetona polca así así y el tonderito El pañuelo en el aire rasga un hechizo, cuando con elegancia así así baila un mestizo Surge el ritmo peruano y en sus compases parece que dijeran así así ahora como antes Las manos de un moreno repiquetean su ave madera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera A bailar se ha dicho hermano que aquí está la marinera